Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por decisión del INAI, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe buscar estadísticas de pacientes de 1 a 17 años con residencia en Tlaxcala, diagnosticados con leucemia entre los años 1996 a 2006. El comisionado Rosendev Gueni Monterrey Chepop, como oponente del recurso de revisión, destacó la importancia del derecho humano fundamental de protección a la salud, con los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de sujetos obligados. La información solicitada se relaciona por su naturaleza con un aspecto fundamental de salud pública en el país, en específico la niñez mexicana que padece leucemia. Desafortunadamente, el cáncer infantil es una enfermedad catastrófica que trastoca los aspectos económico, moral y social de los involucrados. A través de la respuesta a una solicitud de acceso, el IMSS notificó la inexistencia de la información. Sin embargo, en la etapa de alegatos informó tener estadísticas sobre sexo, edad, fecha de diagnóstico y lugar de procedencia de pacientes entre 1 y 17 años con leucemia meloide aguda y leucemia linfoblástica aguda, atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad en Puebla a partir de 2010, cuando se comenzó a integrar la base de datos. En la revisión de las constancias, se detectó que el IMSS no realizó una búsqueda exhaustiva de la información, pues solo lo hizo a través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de su delegación en Tlaxcala, omitiendo la Dirección de Prestaciones Médicas, la División de Información en Salud y la Unidad Médica de Alta Especialidad de Puebla. No obstante, de dichos expedientes se pueden desprender los datos sobre el número de pacientes, municipios de residencia, edad, sexo, año de diagnóstico, testando los datos personales confidenciales como nombre, domicilio y número de seguridad social, entre otros. Quiero puntualizar que en el proyecto se contempla que si bien, que sí, si el IMSS no localiza esta información estadística desagregada en los términos solicitados por el obra recurrente, si no la llegara a localizar, respecto del periodo requerido, se estima conducente que proporcione versiones públicas de los documentos que obren en los expedientes clínicos de aquellos menores que fueron diagnosticados con esta enfermedad, protegiendo sin duda alguna aquellos datos personales que identifiquen o hagan identificables a los pacientes, lo cual no implica, por supuesto, la generación de documentos ad hoc, sino la búsqueda de los documentos fuente que obran en los archivos de la entidad y a través de los cuales es posible conocer los datos que resulten de interés o que resultan de interés del particular. Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta del IMSS y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información estadística solicitada, con la finalidad de que sea entregada al interesado. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.